Música Fue en San Antonio, en la plaza, estaba súper nervioso, pero a pesar de todo lo que eran los nervios y todo eso, lo disfruté harto, fue súper buena experiencia y ahí me di cuenta que estaba hecho para estar en los escenarios y tocar en cualquier lado. Fue una actividad improvisada, digamos, de algunos músicos locales, donde me invitaron, fue la primera vez, y estaba súper entusiasmado porque era la primera vez que tocaba, entonces tenía toda esa efervescencia de querer tocar, de querer estar ahí y escuchar, y que la gente lo escuchase. Eso fue como en 2017, ya no me tiembla tanto la voz cuando hablo en público, el desplante en el escenario, han cambiado muchas cosas, y eso, bueno, ha sido todo positivo porque he estado haciendo las cosas en pro de este, de seguir mejorando y seguir desenvolviéndome en escenarios, que es lo que me propuse hacer para toda la vida, aparte de ayudar a otras bandas a producir y todo eso. Es música a partir del sentimiento, a partir de las emociones, más que estar encasillado en un género musical, son los sentimientos, son los que hablan y se van expresando a través de las canciones. Estoy influenciado por el rock, digamos, por el pop y por la balada también, entonces tengo esas tres géneros musicales que se van fusionando en cada canción que voy componiendo. Canciones o estilos que viva escuchando cuando pequeño, que después se van repitiendo y que a partir de eso uno va teniendo influencias para poder después crear canciones, que es a lo que me dedico. Soy bastante directo al escribir letras y lo que siento, lo que directamente siento en mi pecho lo voy plasmando, aquí en el hueso, en ese sentido. Yo creo que es una suma de todo lo que han dicho los otros músicos, los otros colegas. Es una suma de lo que es el mar, lo que es el sonido, lo que es las sensaciones, lo que es vivir acá. De alguna u otra manera se refleja, sea en la música, sea en la guitarra, sea en las voces, sea en la forma de cantar. Sea como sea, se refleja el influjo sanantonino, inevitable. Yo, bueno, he escuchado varios artistas de la zona y tienen algo en común. Es algo, pero es como muy intangible, entonces igual es súper difícil de describir, pero fácil de identificar eso. Bueno, los invito a ver esta sección de sonidos locales y también me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, arroba un tal Iván Cuarto. En YouTube también me pueden encontrar como Iván Cuarto, ahí voy a estar subiendo material. Se viene un segundo single, viene próximamente. Entonces estén atentos a las redes sociales porque voy a estar subiendo contenido y toda la semana voy subiendo canciones, algunos covers. Entonces los invito a que se suscriban, a que me sigan y nos estamos viendo. Estamos en contacto.